Va a tirar la ulti, eh, nooo... Vale, perfecta. Que mal que no toma nada, corriendo más. Yo lo sé, te digo. Te moriste, primo. A mí que sé. Estas son las run más utilizadas con Talonjungla, vale, precisión, conquistador, triunfo, leyendas de detenación a la última batalla, dominación, colección de ojos, impacto súbito y fuerza atable y armadura. Vamos a ver qué tal. Flash y Smite, evidentemente. Vamos a ir con el nuevo Talonjungla, que parece ser que está rotillo. Pero veamos a ver. Y recordaros que todos los que me estáis viendo en la descripción tenéis todos los pasos a seguir si queréis un regalo de gratis, ¿vale? Os podéis suscribir a mi canal de Twitch utilizando Twitch Prime de manera gratuita, para que uno lo sepa. Es harto guapo que pasa, gente. A ver, aquí estamos con Talonjungla, vamos a ver qué tal. Chicos, veamos a ver cómo sale esta partida. Estoy jugando con suscriptores. Es que te damos una coña porque uno de mi equipo se pidió antes a Saco, me ayudó en una jungla y puso otra caja y me robó el buff o el red y perdimos la partida. O sea, es una partida que subiré con Garen y pues claro, es la coña ahora. Es la coña del momento del canal de Gaope. Puto. No, la más coña es que Estados Unidos pertenezca. Y lo de Estados Unidos, que pertenece a Europa también. Otra coña del canal. Te vas a hacer famoso a su terror, ¿eh? Como el gilipollas del canal, ¿eh? Como el retrasado, ¿eh? Con cariño, ¿eh? Con cariño. Creo que eres un héroe como para mí. Muchas gracias por todos los regalos que nos has dado nada. No hay de qué, Jordan. Un abrazo, tío. Un placer. Se agradece de corazón en el apoyo, tío. Voy a saltar en la pared. ¡Wiii! Como me vale hacer parkour, tío. En el LoL. Joder. En la vía real me habría roto una pierna ya. Esta la puedo saltar, ¿no? Ahí está. ¡Wiii! Ah, que tenían esto guardado. Hostia, pues, cuidadito. Uf. Tenían esto guardado en mi red. Pero no se le hicieron. Me debería ir... No, me voy a hacer el bicho río. ¿Por qué? Porque... Si vaqueo no me llega para el sable escaramuza. Voy a hacerme el bicho río. Espero que no me esté esperando Darius. Darius está muy roto ahora mismo en jungla. Muy, muy, muy roto. Así que hay que tener cuidado. Teemo, estate atento. Y el de mid. Yasuo, si podéis estar atentos al río de top. Por si acaso. Por si las moscas. Que no me fío un puto pelo. Si no matas a Raid, te me voy a... Vale, perfecto. Tengo el bicho. Vale, Kled, ¿cómo está? Vamos a por Kled. Gamer. Vamos a por Kled. Timo, dale a Kled. Timo, Timo, Timo. Dale, dale, dale. Dale a Kled. Tú dale. Sin miedo. Hijo de puta, no llueve. Vale, ha hecho flash worth. No, no, está bien, está bien, está bien. Gasto flash. Gasto flash. Worth it. Yo no he gastado ningún flash ni nada. Y yo le he gastado flash, así que worth. Vale, Kled no hace. Algo que tenéis que tener muy en cuenta es... Cuando... Ridley pone... Ya sabéis, chicos. El flash tiene 5 minutos de cooldown. ¿Vale? Así que os aconsejo que hagáis cuenta más o menos. Lo ha gastado en el minuto 4-15 o así. Así que en el 9-15 o por ahí tendrá otra vez el flash. Hasta entonces no lo tiene. Es información muy valiosa, chicos. Os aconsejo que lo tengáis siempre... Haceis otra vez. Parecía que te la estabas tocando mientras le mirabas tú. Mira como se toca la A. Se la está tocando tú mientras le miras. Se está haciendo el bicho río de bot, eh. Yasuo, podría ser la que tenía. Va, Yasuo lo ha hecho. Fuck. No, yo voy a seguir fermeando esas mierdas. Tampoco me quiero quedar atrás. Que con tal lo me pasa siempre en jungla. Que me pongo aquí a jugar súper agresivo. Y a intentar banquear de continuo y tampoco es plan. No, Timo, no. ¿Te ha matado qué? Pues si no tenía flash, tío. Fuck. Entonces no sirvió de nada que lo del flash. Que le gastésemos el flash. A ver, os puedo ir a bot. Buah, habéis pusheado. Nos hacemos el Drake. Es que lo tienen guardado. Pero si venís... Morde Kidling. Si venís al Drake. Pero tenéis que venir ya, eh. Vení, vení. Pero id yendo. Y justo... Y Yasuo, vente tú también. Entre los cuatro yo creo que no nos lo roban, eh. Que lo tienen guardado, pero... Ostia, no aguanto. Ostia, tú, tú, tú. Que tanqueo otro, loco. Ya, sí, sí. Uf. Nos ven, eh. Tenemos que ver... Si podéis... Bueno. Ya nada. Vale, perfecto. El buen smite. Vale, perfecto. Muy buena, chicos. Aunque vayamos 3-0. Joder, macho. Que asco. Al menos... Algo es algo. Vale, con... Con tan un jungla nos pillamos el encantamiento guerrero. Vale, chicos. Porfa. No. Timo, juega defensivo, tío. Juega defensivo. Y si no, no fedes un clef. Que si no, nos hace la partida. Sí, 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 sí. Además, os traje un vídeo a todos sobre los 3 mejores top del meta actual. Y uno de ellos... Hice 2 vídeos. 3 y 3. O sea, 6 campeones. Y uno de ellos el acnet. A mí me parece un top que está muy roto. Lo único, la gente no suele usar. Pero está muy, muy roto. Y a la mierda, Yasuo. Aguanta. Estoy yendo. Yasuo. Pero con cuidado, claro. Sin que te... Nada, nada. No puedes aguantar más, ¿no? Si aguantas ahí un poco en línea... Nada, me voy a hacer el bicho de río. Es que tampoco puedo perder tanto tiempo. No vamos tan bien como para... Puto bicho de río, cómo corre el cabrón. Vamos a ir. Vamos a por raiz. Lo puedo pillar por la espalda. A no ser que tenga esta guardia. Voy por aquí, vale. Voy a hacer por raiz, eh. Ya son. Me da bien puto coming. Go, go, go. Go, go, go. Joder. Puto. Ah, qué mal Ahí tío, eso No me lo creo No me creo que se haya escapado de esa vida, tío Oh, oh Nah, estoy muerto Nah, el puto Darius, tío Estaba aquí Ahora sí, pero Te has tuneado y te has quedado tuneado Tres siglos, eh Pues bueno, no pasa nada Esta jueza le pasa a todo el mundo Vamos a pillarnos lentes del oráculo Guay, el Kled mid Me parece que te dije lo de Kled Ahora ya Kled va a 3-0 ya Se nos complica ¿Por qué? ¿Por qué juegan Timo Top? ¿Por qué? ¿Qué van la puta, tío? Timo Top y un Yasuo mío, güey, es que en serio Vaya Ay, Dios Quería joder, pero bueno Termine jodiendo al equipo alido Van a bot, eh Van a bot Van a bot No, la K-1 no tienen, así que No me muero de arbustos Por si viene el jungla o algo Ahora os voy a bot, ¿vale? Guay, está el Darius Es que no tengo la ulti Con mi ulti a lo mejor, pero Me hace el sapo, ¿vale? No, no, no Quédense ahí Quédense, cabrón Timo, Timo, ¿sabías que con Si te llevas TP Y te vuelves invisible en un arbuzo Puedes hacer TP invisible? Estoy yendo, eh Te quedas aquí, hijo de la gran puta No, no te vas a ir, tío No, fuck Vamos o... ¿Cómo lo veis? No lo veo, no Voy, eh No, encima está dao ahí No Es que tengo la... Porque tengo la ulti y eso Vale, estoy yendo, eh Yo no tengo vida para aguantarle, Drago No, pues nada Vete para atrás Tiene un pink aquí Yo estoy aguantando la oleada nada más Pues me quedó la experiencia del pink Queda una mierda, pero El heraldo está, eh Lo más seguro es que se lo vaya a hacer el otro El Darius Es probable Darius jungla está muy roto en jungla Sí, es que Darius está bastante roto ahora Darius jungla está muy roto en jungla Darius está roto siempre, no Es que esté en la jungla roto Lo iba a ir con Darius Pero ahora con el buffo de los monstruos Claro, es que es eso Ahora como Darius se puede jugar jungla Ahora sí que está jodido Eso sí Adiós, te queríamos Un comics invisible Vale, pues Drake Chicos, Drake, Drake, Drake Que Darius está en top Drake, los de bot Y directos Pusea rápido Y Yasuo, tú pusea Yasuo pusea Está Rakan acá Sí, sí, lo sé Pusea full Vale, aquí no tiene visión Si pilla a Rakan Vale, no tiene visión aquí tampoco Sí, sí, sí Pero ya Tiene que venirse de Kidling Si no, no Rompe el pink Está bajando Rakan Otra vez Sí, sí Tengo el smite 510 Es que Darius está en top Por eso mismo Vale, ya está Perfecto Que sí Paso por este Si no tiene vida Ayuda Yasuo, estoy yendo Yasuo Voy por detrás Puto Rakan Ya decía yo Porque ¿Quién coño me ha parado? Esto que se cree Volte ha sido un submisitante Ayuda Se está bajando Creo Mira, se está haciendo el bicho De Río El Heraldo que diga Si vienes Timo Timo Vamos Venga, tú Me mata, ¿no? La mierda esa, creo Vale, buena Se le worth Ya puedes correr, Timo Porque poco puedo hacer yo Intenta matarlo Intenta matarlo Aprovecha el Heraldo Que el Heraldo Le ataque a él, no a ti Vale, buenísima Por si acaso Me venía o algo Vale, vale, va Está bien, está bien Está bien Espérate Me compré la Que me coma las frutitas Yo esto no lo veo Muy bien De hacernos el Heraldo Ahora Tanquea tú Si puedes Madre Y costum Me ha dado Chaval No tengo el Smaid Yo sé Vale Pilla tú Vale, perfecto Salió bien Salió bien Además Estaba Atentos Tienes un Heraldo Tienes un Heraldo Vale, te voy a top Porque yo creo que Darius Estaba en top No sé si te estará esperando No sé Quizá te aparezca a Darius A mí Es probable Intenté tratar con la W Tanto a la ida Como la vuelta A todos los bichitos Voy a mid Estoy viendo No, no, no Yo si te metes Voy a ir Si no, no Gracias por seguirme Karet Ceredark Samuel Aitor Muchas gracias chicos Por seguirme Tengo el Heraldo Es donde lo tiro Si Podéis ir a bot Intentar hacer algo Cuidado Aguanta 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 Joder Puto Klet Tío Es que está muy fit Un Klet fit Ya sabes lo que hace No hay más No, no puedo hacer nada Ahí Estarás perdido Ya decía Que no fería el Kier ¿Qué co? ¿Cuánto va? Buah tío ¿Cómo coño me ha maltratado Tan rápido Tío Que asco Tío Que asco Gracias por seguirme A Riker Es que 12 K4 Vamos tío Me has perdido Todas las putas líneas No me ganan Ninguna Tío Cago en la puta Tío Dragón Sale en 20 y pico No Que 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 no dejan Que no dejan Va A ver A ver Voy a ir a Tobin a matar a Kled porque el Drake ya se lo van a hacer Si matamos a Kled puedo tirar el heraldo más que no porque lo tengo que tirar ya Paso por Kled Vamos No me lo creo Es que no puedo saltar A ver si puedo saltar de aquí a aquí al menos A la mierda de heraldo Quería no morir No me tenía que ir metido tan rápido yo creo Muchas gracias por haberte suscrito Si he perdido el heraldo ya Lo tenía que haber tirado antes de entrar Ed pone el gilipollas Si va a 7-2 no te jodes El Darius estaba aquí de que rato Le dando vueltas La S le has dado un CS No creo No sé Dame Ahí no Ahí me va bien Oye te mueres cabrón Yo no tengo piedad hijo de la gran puta Te voy a mirar Estoy yendo a mirar Estoy yendo a mirar Eso Me ha intentado Uff Menos mal que he hecho el flash Tío Buenísima Estoy yendo a bot Me estoy yendo a bot Kittlin 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 que iba Vamos a por Kittlin Hijo de puta Venga Como me va a pillar Venga Dame todos los huevos Kittlin Hubiera sido con Kittlin 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 Con unas ganas Termina de tirar de la ulti a la Kittlin Del otro lado Pero no No me hemos podido La mierda La mierda La mierda La mierda Kittlin Kittlin Ay porque Me está pegando La mierda Rakan y Darius Están bajando A bot Ojo Vale Pues en todo caso Puse a Timo Me tiro la ulti No 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 tiro Tiro la ulti Los ulti iban a forzarme A tirar la ulti Para matar A ver si está solo Vale perfecto Tú dale Tú dale Vale Darius está en bot Puse a mid Y puse a top Vas a pusear top Timo Que está en mid Timo 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 ¿Qué haces? No Deja el sapo Coño Te he dicho Que puseases Y se pone a hacerse el sapo Tío Me cago en la puta Joder Por eso mismo Si es que he visto Que están todos Que están todos Ahí en mid Joder Ahora ya Me cago en la puta Ay Dios Va a dar Y encima Ahora Ahora nos ven Tengo la ulti Aún así Si veo que eso Me pierdo corriendo Está yendo Va a tirar la ulti Vale perfecto Vale perfecto Que más que no toma nada Correndo más Yo los entretengo A mi que se Vale pusear A full Pusear a pincho Si Porque estoy haciendo Aquí Dando asaltos Hostia Pues la torre Van a venir Pero le podríamos dar Yo en un momento Asalto Así que Vas a intentar Robar la jungla Vale Buenas chicos Ahí lo hemos hecho muy bien Lo único es top Que alguien vaya top Vámonos 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 Vale perfecto Buenísima chicos Ahí Si Si Tu pusea Vale 2600 Me piro Vale La cosa no va mal No va mal Buzzgas Un saludo loco El Drake sale ya El Drake sale ya Vamos todos al Drake Todos al Drake Chicos Todos al Drake Yo creo que me voy a pillar La yo me voy a tomar por uno Todos al Drake Pero directos Directos Todos 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 Al Drake Al Drake Ya su Vámonos Timo Que coño Haces Se ha hecho Los bichos Deja de perder Tiempo Timo Tío Va va Buena Buena Ay que pena Ah Tengo la ulti Pero No pero Y lo tiras Hacia allí Joder Cabe la puta No es como No es como que fuéramos A pelear Si están todos ahí Cago No No me llevaría a Darius No 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 me llevaría a Darius Dígame No me llevaría a Darius Ay no Ay no Hiros 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 No Está muy impidiado El desgraciado Es que es el puto Klet Tío Está muy quieto Olvídate No creía que te fueras a meter ahí Después No se venga 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 Voy Kate Darius está por ahí Joder Se han hecho dos infernales Tío Es que encima Tiene el suerte Como una puta Uff Mira que le dije a Timo Vete yendo Al Drake Fuerza Se pone a hacerse Los picuchillos Joder Joder Adiós Ese Timo Timo Más troll pone Ya ves Tío Gracias por seguirme Cappuccino Un saludo Loco Ya seguid chicos Para todos los que me estáis viendo Estoy Streamando Tanto en YouTube Como en Twitch En la descripción Tenéis todos los pasos A seguir Si queréis un regalo Gratis Vale Y al final De este gameplay Subiré Eh Daré tres regalos aleatorios Vale Que tomen el almacén Deja de trolear Timo Cabrón Que estaba Iba Para el gameplay Ya no lo sé ¿Tú crees que arranca? Vean 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 No me lo creo Por culo Es la hostia El puto talón saltando Es que como Muel haciendo parkour Tío Putamos Sí 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 Tenemos que Pusar Las tres líneas Ahora La puta es que no tenemos Minion aquí Me pilla Ya me he dado cuenta Vienen todos Timo Timo No has visto el mapa Tío Joder Mi W creo que te salva Creo Sí Te ha salvo Mi W De nada Puto Joder Timo Este Está en el chat De voz Sí Sí Soy yo Cabrón No A lo mejor Está FK O algo Bueno Una mala partida La puede tener Cualquiera No te rayes Pusato Pusato Timo A full No peleéis Ahora No moréis No moréis Gol Bueno pues Aprovecha Estoy yendo Killing Aguanta 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 Joder He tirado Para ayudar Antes Digo Para ayudarte No se vio de nada No podemos hacer nada Vamos a intentar Tirar la torre Vale Killing Yo creo que Más o menos Univir No se puede saltar Paredes Pero Uy Hay setas Además Tú no Pero yo sí Vale Tú con la S Puedes Vale Timo Van a por ti Vete Mejor No Que se vaya yendo Porque es que están yendo A por él Por eso mismo En breve Hay un truco con este Vale Con tal Que es ir saltando El tema de las A la hora de salir Voy a guardiar Y me voy a poner Déjame los picuchillos Por fa Joder Para esa vertida Top Y puseaba Cabrón Para haber jugado Tan bien No deberías Ni mal Joder Algo me dice Que están esperando A que la caemos Otra vez Yo estoy puseando Esto Yo estoy puseando El guardián Un super que guardia Hostia Eso es nuevo Jajaja Yo estoy puseando Top Pero me vendrán En breves Vale Vale Hay cuatro Estaba aquí El inhibe de mid El inhibe de mid Yo creo Aguantad 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 Ganar tiempo Ganar tiempo Ganar tiempo Ganar tiempo Vamos Timo Tú y yo Timo El inhibe ¿Dónde vas? ¿Por qué vas por bot? Me cago en una hostia Que era de tirar esto Timo Ah vale Va Buena Venga Va a romper Venga Perfecto Hemos roto Hemos roto El inhibe Por ced Más al drake Yo creo Porque van a Van a intentar defender Ahora Voy a dragón Directamente Eso y por ahí No sé yo Pero Va voy detrás Da visión Da visión con eso Vale Vamos a hacernoslo O sea Habrán baqueado Para defender Así que Tú vetelo haciendo Dale Dale Timo Dale Que le des coño Joder Tres siglos después Vale Perfecto Vale Bien 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 La cosa no va mal Ese Timo Es más troll Jajaja Uy salió Marcelino A ver A ver Son AD AD AP AD Son tres AD Y los AD Están muy rotos Así que yo creo que Estera Quizá Yo creo que Estera No creo que se lo hagan No No creo Porque el clip Está roto El inhibidor Está abajo No pueden hacerse El Claro Por eso Lo que tenemos que hacer Es Chicos Mantener las tres líneas Pusheadas Todo lo que podamos Y Dejarme Robar la jungla Hijos de puta Quedad sin jungla Al final Ni que os follen Pero claro Pushead con cuidado Kilynn Ten cuidado Que estás sola En cuanto Pueses un poquito De más Te pilas Están súper Tengo más farm Que todos En la partida LOL Vale puedo ir Para allá No 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 Me hay un No 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 Puf Nah olvídate Timo baja Aprovechad en bot Aprovechad en bot Pushear ahí bot A full Vale Yo voy a pusear Top Vale Pusear bot Voy a pusear top Que yo creo Que se esperaban Que me fuera base Y al final Me he quedado Mirad mil como está Eh Me va a querer matar Pero no me importa Yo voy a clear Palón Estoy mejor que morden Va me piro Yo voy y supo No Morden No Fuck Yo pude haber Carreado Pero como no me dejaron Mil Así Estoy carreando Todo hecho verga Ya va Es que no me dejaron Mil Ya estoy descarreando Cállate Carreando Hacemos con carreando Carreando 4-7 Lol Bueno Yo puedo ir 2-7 Pero yo soy super Bueno Yo no tengo nada de escalada Son dos mecánicas Mecánicas del gays war Si es que me habéis robado Todas las jungles Hijos de puta Menos mal que hago parkour Y llevo en 0,2 Los ganos Pero joder Los pauneros Van a ser míos De un solo A ver Voy a pulsar bot ¿Vale? Chicos Puxo bot No Timo No mueras Me cago en la puta Queréis dejar de morir Y vamos bien ¿Por qué estoy muriendo Tanto ahora tío? Otra vez Joder Dejad de morir Por favor Tío Yo creo que me están trolleando Ay Dios Hombre Hostia Kidlin No me jodas A ver Voy a por Intento matar a Kidlin A ver si la encuentro Hombre Andate Va está Darius Ya me ha visto Ya calla Que salto paredes ¿Ves? Relaja las tetas Mira a mí Como está Es que si jodemos El back De la peña Ya se guard Va Mierda Queda top Eh Mario Sí pero Esperate ¿Qué hace eso? Y ahí Uff Vale Perfecto El raíz está FK LOL Menos mal Me acabo de dar cuenta Me acabo de dar cuenta Me hago el blue Y piro a base Y vuelvo Si sale Me da tiempo Voy a ir a por el Starag Tío Viendo el equipo Que tienen Kled Darius Y todas esas mierdas Yo creo que Me renta bastante Voy a pujarme Un saludo Samuel Estiriendo al Drake Vale Aprovechar Vale Vale Nos hacemos el Drake Así que Intenta aguantar Todo lo que pueda Morde Si se está Por aquí Creo que Si mira Va Vale Vale Esa 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 Ganas Esa Tenemos la mejor El del Drake Por si acaso El alma Vale Estoy pusiendo bot Pero me vendrán en breves Hay que tener cuidado Porque el dragón Ancestral No lo podemos Cargamos Ayuda Lul Nada Va a ir a por su Bueno Vale Va a ir a por el Red Vale El Inibi El Inibi Tengo que estar más atentos A los Inibis Ah Termino la Ked Con cuidado Yo no voy a poder ir No Vete tal Te está bajando Kled Y Darius Ked Vale Perfecto Deleteada Me está esperando eso Digo Bueno Al menos me he deleteado Y Buah Buena Tira esa Aunque te maten Tíralo Tío Es que si tiramos Es Inibi Vale Yo creo Sí Sí Lo tira Aunque la maten Ahora Si están bajando Te matan Suicida Bueno No No porque salen de base Salen de base Salen de base La torre La torre Sí Suicídate Directamente aquí No pero ¿Qué hace? Puto troll Puto troll ¿Qué tal? Un rato Fue intencional Fue intencional Por cierto Ya me puedo hacer Al Darius Yo solito Gracias por seguirme Daniel Talen jungla Está bien No está mal La verdad No está nada mal Pero claro Si el equipo No fedia En Erly Mola más No Tú Yasuo No vayas solo Aguanta todo lo que pueda Buah tío A ver Vamos a intentar Intentamos matar a Darius A ver Yo creo que sé Pero métete Métete Si yo salto paredes Que yo salto paredes Coño Vale dale pues Lo matamos Lo matamos Lo matamos Vale Perfecto Buenísimo Ok Yo voy a pushar Voy a pushar Voy a pushar Teemo no te vas a morir Ahorita Timo cuidado Buf viene Kleda Teemo viene Kleda Viene Kleda Vámonos 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 Vale he sido Pa arriba Te he ido Te lo silencio No 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 Una seta se come al final Entonces Buena El Teemo Super Voy a pushar top Vale Ah pues Teemo Es lo que a ese Hacemos un Nashor ¿Puedo ganar? Nashor Si Vamos a ganar Nashor 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 Ah bueno Bueno Es verdad Seguid Seguid Yo sigo Yo estoy en top Pues sigamos perdiendo En kills Tienen dos eficaz Uno No el red Se puede Se puede Uno Vamos Vamos Se muere Se muere Ya Vale Vale Bueno Ha estado bien La voy a subir Más que nada Porque os quería mostrar Al Talonjungla ¿Vale? Seguiré trayendo gameplays Con Talonjungla Porque parece ser Que está bastante chulo Es divertido Además ahí Con el tema del parkour Así que ya sabéis chicos Si os gusta Like Si no os gusta Dislike Dejame like En comentarios Que os ha parecido Y en la descripción Tenéis todos los pasos A seguir Si queréis un regalo Gratis Y hasta el siguiente ¿Vale?